¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos en un nuevo videito de mi amiga Okata se convierte en .exe ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Okata no se convirtiéndose en .exe Bueno chicos, antes de empezar este videito quisiera decirles que dejen su like, que se suscriban y que también se suscriban a mi canal secundario Que lo estaré apareciendo aquí a la derecha en una notificación Claro que sí, es mi canal secundario de Roblox Vamos a ver si llegamos a los 10.000 subs, chicos Y suscríbanse, vamos, todo el mundo suscrito Todo el mundo suscrito dejando su like y segunda parte ¡Sí! Dejen su like para la segunda parte de este video ¡Vamos chicos! He quedado sin hogar Estoy durmiendo en este banquito De tantas aventuras chicos Ya no tengo donde quedarme Y empieza a llover, ¡ay Dios mío! No, no me lo puedo creer, amigos Me he quedado sin un hogar Tengo un cofre aquí, voy a ponerlo aquí No tengo nada No tengo nada Voy a morir Voy a morir ¡Cata, hola! Hola, Juancho No estaba llorando, no estaba llorando, Cata ¿Por qué llora? No, no estoy llorando A ti te pasa algo No, no me pasa nada ¡Te pasa algo! ¿Quieres que te invita a comer? ¿Qué te pasa? Tengo hambre Ven, ven, acompáñame ¿En serio me vas a invitar a comer algo? Ajá, es un sitio donde venden un pollo súper rico Uy, Cata Anuncia A ver, chicos ¿Le cuenta Cata Anuncia que quede en la calle? No, no le voy a contar ¡Qué vergüenza! ¡Cata! ¿Aquí? ¿Qué pasó? Pero aquí no venden pollo Sí, Cata, aquí venden pollo Sí, ¿no te gusta el pollo? No Soy vegano, Cata Ah, no me lo había acordado Bueno, no pasa nada Tengo unas manzanas Toma No, gracias, Cata Aquí tengo las manzanitas Bueno, por favor, ya tengo para comer esta noche Bueno, yo agarraré un pollo de aquí A ver ¡Oh! Un cofre que nadie lo está vigilando Vale, este pollo es para mí Bien, Cata ¿Y cómo estás? Pues bien, iba aquí por la calle viendo las cosas y... Y de casualidad te vi No es que estuviese viendo te antes, no, nada Ah, de casualidad Solamente te vi ahí llorando De casualidad me... ¿Pero cómo me viste, Cata? Si yo me voy para aquí no me veo Eh... Te vi, te vi Ah, ok, me viste, no Bueno Qué raro, eh Pero bueno, si me avisas Sí, yo te creo, eh Claro, claro Y bueno, Cata Anuncia, ¿qué vas a hacer hoy? Pues... No lo tengo muy claro Yo tenía pensado ir a... No sé, no, no tengo idea de qué hacer hoy Oh... No tengo una cosa que hacer Pero pues... Lo haré después 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 Mmm, qué sospechosa está A ver Pero, Cata Anuncia Dime Yo la verdad Es que gracias por tus manzanas Pero tengo que ir a acomodar Mi nuevo hogar ¿Hogar? ¿De dónde? No te lo voy a enseñar ¿Puedes saber dónde vive? No, no puedes saber, Cata Yo tengo La mejor casa del mundo Eh... Son mil estrellas Es la casa, claro Porque puedo verla Enséñamela 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 No No te la voy a enseñar, Cata Enséñela Enséamela No, no te la voy a enseñar ¿Te voy a seguir? No Te voy a seguir Para saber dónde es tu casa Bueno, te voy a contar la verdad, Cata Después de tantas aventuras Y tantas cosas Terminé llegando en ese banquito ¿Dónde estás tú? ¿Cómo aquí? ¿Cómo vas a vivir aquí? ¿Es súper incómodo de esa madera? Pues aquí, mira, mira Te voy a enseñar aquí Llego Me hago aquí Y me acuerdo Ahí está Así se me ocurrió ¡Ay! Pero, Cata ¿Por qué no puedo? ¡Es muy peligroso! No, no es tan peligroso Estoy bien A veces en cuando veo un creeper Pero me escondo así Mira ¡Ah! No, eso es muy peligroso Juan, yo tengo algo para ti ¿Tienes algo para mí? Como sabía que no tenías casa Pero no me decías Pues te compré uno Pero... O bueno, me apropié de uno ¡Ah! ¿Me compraste una casa, Cata Anuncia? Claro que sí Para aquí solito ¿En serio? Ajá Nunca nadie había hecho Algo así por mí Espérame ¿Dónde es? ¿Por aquí? No, no La pula está de tu color Y todo No es por nada Pero pues... ¡Puedo ver una esquina, chicos! ¡Qué emoción! ¡Una casa nueva! ¿Dónde puedo vivir aquí? ¡Aquí la ciudad! Y ya que se está viendo No, de noche, pues... Uy, uy, uy Ahí tiene telaraña, Cata Pues... ¿Telaraña? No, no ¡No! ¿No? No, no, no ¿Por qué me pegas? Bueno, bueno, dale No, no te pegas Perdón Se me fue la mano Tengo un pollo en la mano ¡Uy! ¡Qué bonita! Oye, ¿y esto? ¿Y esa araña como con una poción rara? Eso es para... Para ti Oh, ¿y por qué lo que...? Esto... ¿Bueno? Mira, te traje dulces Te traje zanahorias Y tienes ahí tu neverita Oh, muchas gracias ¿Eh, Cata? Yo la verdad es que no esperaba Las manzanas que te compré ¿Manzanas? Oh ¡Esta! ¡Un montón de manzanas! Muchas gracias, Catanuncia Chicos, Catanuncia se está portando muy, muy bien ¿Debería darle un abrazo? ¿Catanuncia? Dime ¿Y la parte de arriba qué hay? Mmm... ¡Ven, ven! No es que sea un interesado No, no, no Solo quiero saber Pues aquí tienes tu ordenador Para que hagas tus cositas ¡Un PC Gamer! Y aquí un baño Para subir videos en mi canal de Juancho Vlogs Claro que sí Claro que sí Claro que sí Aquí voy a estar bien Armadura Ajá, para que te defiendas De lo que venga Una espada Armadura Yo te recomendaría que la agarraras Pero bueno Esto Aquí tienes tu baño Tienes tu cepillo de dientes También está el mío ahí ¿Eh? Me voy a bañar ¿Quieres entrar en la ducha un ratito? Bueno ¡What! ¡Ay! ¡Eres broma, Catanuncia! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No sabía! ¡Uy! 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 Espera, Catanuncia Voy a usar un momento el baño Creo que me queda un poco... Ahí está Ahí Ahí ¿Hola? ¿Qué acabo de ver, pero... ¡Cata! ¿Qué pasó? ¿What? ¿Eh? Cata estaba haciendo popó Y... Y... Te vi... ¿Cómo? ¿Qué me viste? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada Que te anuncia Solo... Tal vez es mi imaginación Pero solo que me dio un poco de miedo ¿No miedo? ¿Por qué? Uy, no lo sé, Cata Ya está como muy, muy de noche Sí, está muy de noche ¿No tienes sueño? Uy, sí, tengo un poco de sueño Oye, pero... Cata, ¿me puedes dejar solo? Quiero dormir rara Un rato No, perdón Ay, hace rato no tengo una cama Ay, está menos cómoda que ese Ay, asiento del taburete ese Como se llame Ay, ya, ya, ya Cata anuncia Cata anuncia Cata anun... ¿Esa era...? No me lo puedo creer, chicos ¿Esa era Cata? No, no puedo creer ¿Cata? Hola Uy, Cata, que estoy viendo A ver, me frota los ojos Estaba preparando algo de comida ¿Cómo está? Uy, bien, Cata Me voy a lavar la cara Cata anuncia No sé qué me está pasando últimamente ¿Dónde está para lavarme la cara? Aquí me la voy a lavar aquí mismo ¿Qué pasó? Se escuchó un trueno Me acaba de caer un trueno Y yo me voy para abajo, ¿eh? Ay, vámonos, vámonos Cata anuncia Esta casa que me regalaste Está muy rara No va a sentar por aquí Yo te regalé esta casa Con mucho cariño ¿Es que no la aprecias? Sí la aprecio mucho Ay, ay, ay Cata que acabas de hacer ¿No la aprecias? Sí, sí la aprecio Cata anuncia, pero... ¿La aprecias? Ese no es Davincraft El de... Ajá ¿Cómo? ¡Entra para allá! ¿Pero qué? Entra para allá Uy, Cata anuncia, pero... Entra Pero... Entra Cata, no, tranquila, pero... ¡No! Ya, 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 entro, 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 ya Entra ¿Pero qué es esto? Pero... ¿O entras? ¿Me vas a secuestrar? Uy Yo no soy Cata anuncia ¿Cómo? No es Cata anuncia ¿Quién eres? ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¿Qué está pasando? ¿Cómo que... ¿Cómo que Cata se ha convertido en... No sé qué es eso? ¿En punto S? Uy, uy, uy ¿Me voy a esconder acá? ¿Para que crea que yo no estoy? ¡Oye, Gancho? No No voy a caer ¿Gancho? No voy a caer, voy a hacer que entre a ver si estoy aquí ¡Gancho, Gancho! Me escapo una vez, entro Esa no es Cata anuncia No es Cata anuncia No es Cata anuncia ¡Gancho! Estoy ¡Asúmate! ¿Quién te encerró aquí? ¿Gancho? ¿Cata? ¡Gancho! ¿Quién te encerró? Por favor, Cata, sácame, dale el botón de ahí ¿Botón? ¿Cata, en serio eres tú? Eh, sí ¿Cata? A ver, ábreme Cata anuncia ¿Qué? ¿Quién te creí? Dice que te iba a abrir ¡Era mentira! Yo creí que era Cata anuncia, de verdad No puede ser, chicos Yo estaba justo A ver si la voy a volver a hacer ¿Qué vas a hacer? No, chicos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Cálmate, Cata anuncia, cálmate Tengo algo que contarte Espera Oh, estamos encerrados los dos ahora Pero Ve allí Ven conmigo Ven conmigo Voy, voy, voy Pero, un momento ¿Me das un abrazo? ¿Qué está pasando, chicos? Vamos ¿Eh? ¿Te quieres que te vas a escapar? No, no, no No creo eso Pero de acá que quites el cofre Tardarás un poco, ¿no? ¿El cofre? Chicos He puesto el cofre y voy por medio Ya casi la rompo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No te vas a escapar! ¡Como! ¡Acaba de romper la puerta! ¡Como! ¡Ay, chicos! ¡Al serio! ¡Ven aquí! ¡Cata, Rusia! ¡Ve, mate! ¡Ve, mate! ¡Ve, mate! ¡Ve, mate! ¡Cata, cata, cata! ¡Ay! ¡Es que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Tú no puedes escapar! ¡Chicos! ¡Ay, la espada! ¡La espada! ¡No! 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 ¡Aca está! ¿Crees que peguen contra mí? ¡No! ¡No! ¡No creo que pueda contigo! ¡Uah! ¡Por eso me voy! ¡Ven aquí! ¡Por eso me voy! ¡Por eso me voy de aquí! ¡Le hice la envolvente! ¡500.000 Daikus, chicos! ¡500.000 Daikus! ¡Vamos, chicos! ¡Vuelven! ¡Cuando no puedas con tu enemigo, ¡corre! ¡Ahí está! ¡Ahí viene Cata Anuncia! ¡Malvada! ¡Espero que me vayamos a perderla por aquí! ¡Shh! ¿Qué me quedó? ¿Dónde está? ¡Y no estoy! ¡Arriba no estoy! ¿Cata? ¡Pero arriba no estoy! ¡Tranquila! ¡No vayas a subir! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Estoy ya bien! ¡Estoy ya bien! ¡Estoy ya bien! ¿La persona qué? ¿Por qué oyes? ¡No! ¡No! ¡Casa Anuncia! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Amigos! ¡Ay! 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 ¡Cata Anuncia! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Habla conmigo! ¡Yo quiero la verdadera Catanuncia! ¡Sí está aquí contigo! ¡Ay no! ¡Amigos! ¡Ya me voy! ¡Sí está aquí! ¡Por qué no quiero la verdadera Catanuncia!